La transformación digital es necesaria para el mejoramiento del país. La facilitación de las inversiones se logra con el uso de la tecnología, detalla la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia. En el Consejo Nacional de Inversiones estamos trabajando fuertemente en ver diferentes modalidades de facilitar las inversiones. El tema de transformación digital es obligatorio si se busca eficientar los servicios, ya que tarde o temprano todo se debe de ir modernizando, detalla Néstor Altuve. Y ha venido trayendo un empoderamiento por parte tanto de la ciudadanía, sobre todo de los consumidores, que son los que al final terminan tomando las decisiones de compra para las empresas. Diego Rodríguez, especialista en nuevas tecnologías sociales y digitales, sostiene que Honduras debe ser más competitiva y esto parte por la modernización. Está dando los primeros pasos en la transformación digital. Hay mucho por recorrer, mucho por organizar, pero ha arrancado que no es una tarea fácil arrancar este proceso. Crear un clima de negocios atractivos es fundamental para la atracción de inversión, concluyó la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Emilcar Sánchez, les informo de Lerita.